Alias Muñeco, mano derecha de alias Inglaterra, fue capturado por hombres de la Dijín que llegaron hasta Antioquia. Este hombre era quien cuidaba los bienes de Inglaterra, avaluados en más de mil millones de pesos. Ya nuestros analistas, con los analistas y peritos de fiscalía, nos han indicado que pasan de los miles de millones de pesos. Los bienes se encuentran repartidos en Norte de Santander, Córdoba y Antioquia. Son bastante los bienes locales, comerciales, parqueaderos, elotes, fincas, bienes urbanos. Este año se han realizado 555 capturas, incautado 34 toneladas de cocaína, dadas de baja 36 y 270 millones de pesos incautados.